La ciudad de Granada ha querido despedir esta tarde en el Teatro Isabel La Católica al guitarrista granadino Juan Carmona Abichuela, conocido artísticamente como Juan Abichuela. Nacido en 1933, perteneciente a una dinastía flamenca iniciada por su abuelo, es medalla de plata de la ciudad de Granada. El entierro del guitarrista ha sido sobre las 20 horas de hoy en el cementerio de San José de la ciudad. Saludos, muy buenas noches, sean bienvenidos a este espacio informativo de hoy, 1 de julio, inicio del fin de semana de vacaciones y para muchos comienzos también de temporada de rebaja. Se lo decíamos al principio, el guitarrista granadino Juan Carmona Abichuela ha muerto en Madrid a los 83 años después de una larga lucha contra la enfermedad. Nacido en la Cuesta de la Cava, junto al albaicín Juan Abichuela, ha sido despedido por una representación de las instituciones de la ciudad, así como por muchos granadinos que han querido acercarse hasta su capilla ardiente. Hoy es un día triste y es un día en el que este ayuntamiento no solo va a velar, sino también a recordar la identidad de Juan Carmona Abichuela como una de las, yo creo que de las personas que han hecho que siguen de alguna manera manteniendo la imagen, la identidad de Granada lo más alto posible. Por eso trasladar hoy el sentimiento de pésame y las condolencias a todas sus familias y a todo el ámbito de la cultura en España. Hoy Granada y España están tristes porque se ha ido uno de los grandes. La Fundación La Caixa ha hecho entrega de más de 373.000 euros al impulso de 14 nuevos proyectos que van a beneficiar a personas en situación de dependencia y pobreza en la ciudad de Granada. La aportación que corresponde a las convocatorias de promoción de la autonomía y de la lucha contra la pobreza y la exclusión social de 2016 ha sido entregada en el Ayuntamiento de Granada donde el alcalde Francisco Cuenca ha mostrado la importancia de asistir a los más necesitados. Son los dos bloques de trabajo en los cuales hay un compromiso de este equipo de gobierno, no, permíteme, no solo con el programa de colaboración con la obra social de la Caixa, sino de forma permanente. Y lo digo porque un ayuntamiento, este equipo de gobierno, no duerme tranquilo mientras haya hombres y mujeres, mientras haya personas que tienen problemas de exclusión o mientras no tienen la misma posibilidad y se ven mermados sus derechos por alguna cuestión vinculada a la dependencia. El próximo lunes comienza la auditoría de la área de urbanismo, un proceso con el que se quiera analizar los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Granada. La auditoría contará con un comité técnico de funcionarios que llevará a cabo un estudio de los procedimientos realizados en urbanismo, así como a la propia intervención municipal. El portavoz del equipo de gobierno, Valdomero Oliver, también ha anunciado que se harán copartícipes a todos los grupos políticos. No requieren un gasto inmediato en contratación de empresas públicas y que cumplen dos requisitos. Uno, llevar a cabo un mecanismo participado y en colaboración con todas las fuerzas políticas. Y dos, aprovechar los medios técnicos, que lo hay y muy buenos en este ayuntamiento, para desentrañar un área que cuando menos no ha dado más de un quebradero de cabeza al Ayuntamiento de Granada y a la ciudad de Granada. En su comparecencia, Oliver ha anunciado la incoación de un procedimiento para revocar la concesión administrativa otorgada por el Partido Popular de ocho puestos en el mercado de San Agustín. Otro punto en el que le ha tocado a este equipo de gobierno, resolver la casi hundimiento del mercado de San Agustín con una decisión errónea, mal gestionada, mal inspeccionada y mal dirigida del Partido Popular para explotar y poner en valor un espacio tan determinante para la ciudad de Granada como es su mercado. Los artistas urbanos podrán realizar sus actividades en 31 puntos de la ciudad, que el Ayuntamiento de Granada señalizará con una placa distintiva. Una iniciativa con la que se pretende regular el uso del espacio urbano que hacen músicos, cuartetos, mimos, actores y marionetistas, así como otras disciplinas artísticas. Desde que se anunció la puesta en marcha de este nuevo reglamento, se han recibido más de 600 solicitudes a las que se dará trámite a partir de la próxima semana. Próximamente se pondrán las placas señalizando los sitios donde pueden actuar los artistas y como ya he dicho, este semestre vamos a admitir a trámite todas las solicitudes, aunque ya para el primer semestre de 2017 solamente se admitirán durante los meses de noviembre y diciembre. Es decir, estos artistas, lo que queremos que sean artistas, que tengan una continuidad y que desarrollen su actividad en Granada y por tanto los plazos para presentar las solicitudes van a ser dos meses antes del semestre para el cual se pide. Es decir, el primer semestre de 2017 será noviembre y diciembre y en el segundo semestre de 2017 será durante abril y mayo. Ciudadanos ha denunciado la deuda contraída con asociaciones y colectivos de carácter social. Esto se centra en programas de mantenimiento, sensibilización, programación y de cooperación internacional. La concejala Lorena Rodríguez ha criticado la gestión realizada por el anterior equipo de Gobierno Popular y ha pedido al Gobierno del Partido Socialista que ponga en marcha un plan de pagos para que estas asociaciones puedan continuar con su labor. Ha sido Ciudadanos quien ha alertado al actual equipo de Gobierno de la deuda actual que existe en este consistorio con las distintas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro de carácter social. Hemos también puesto de manifiesto y reprochado al anterior equipo de Gobierno, en este caso el Partido Popular, que no se nos informara y no se pusiera encima de la mesa esta grave situación. Le hemos pedido al actual equipo de Gobierno que trabajemos de forma consensuada la obtención de un plan de gestión de pagos para intentar salvar o intentar solucionar la situación que actualmente existe. Granada por décimo año consecutivo sigue siendo una de las ciudades con mayores niveles de contaminación en aire, según el último informe de Ecologistas en Acción. Así lo ha explicado el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, que ha mostrado su preocupación por los niveles de contaminación que superan los límites permitidos por la Unión Europea. Por ello ha pedido la puesta en marcha de un plan de mejora de la calidad del aire, que también permita la reducción de los contaminantes hormonales. Le exigimos al equipo de Gobierno que establezca plazos concretos sobre cuándo va a estar ese plan contra la contaminación en la ciudad de Granada, plan que obviamente se tendrá que coordinar con las disposiciones en esta materia a nivel andaluz y a nivel estatal, pero que debe tomar decisiones y por tanto cualquier mes, día que se retrasa, es un día, es un mes donde la salud de los granadinos y granadinas, especialmente los más vulnerables, porque están sufriendo enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias o cáncer, pues se está empeorando cada vez más. Desde las 3 de la tarde, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una serie de medidas de regulación y vigilancia del tráfico con motivo del inicio de las vacaciones de julio. La operación ha quedado establecida oficialmente hasta el 3 de julio. La DGT calcula un incremento de vehículos en la provincia del 4% respecto a otros años, por lo que recomienda precaución y paciencia en los desplazamientos. 1 de julio, viernes y primera operación salida del verano. Hoy es un día en el que el número de desplazamientos por las carreteras aumenta considerablemente, por lo que la DGT contará con la máxima disponibilidad de medios humanos y técnicos con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras. Bueno, este año la previsión que tenemos, son previsiones que aumentan alrededor del 3,5 o 4% con respecto a años anteriores. ¿Esto qué va a suponer en las carreteras de Granada? Pues que en esta primera operación salida, que comienza hoy a las 3 de la tarde, esperamos unos 100.000 más o menos desplazamientos de largo recorrido. Y en lo que se refiere a los alrededores de la capital, los accesos a la capital, pues esperamos que se produzcan cerca de 400.000. Informarse antes de viajar sobre el estado del tráfico, evitar hacerlo de noche tras una larga jornada laboral o comprobar el estado del vehículo, son algunas de las precauciones que debemos seguir. Por supuesto, no tomar ninguna bebida que pueda influir sobre nuestra actitud psicofísica, es decir, alcohol fuera. Hacer una parada cada dos horas, más o menos, descansar un poco, beber líquido, es decir, preferentemente agua o algún refresco, nunca por supuesto tomar alcohol, no tomar comidas copiosas que nos puedan inducir al sueño. Y por supuesto, preparar el viaje adecuadamente, es decir, que nuestro vehículo siempre debe estar en las condiciones de vida. El domingo 3 de julio serán conflictivas por la mañana las carreteras de acceso al litoral, playas y zonas de costa, para ya por la tarde comenzar el retorno de los que han disfrutado del fin de semana. La DGT instalará durante la tarde-noche medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la entrada de vehículos a los grandes núcleos urbanos. Hoy han comenzado de manera oficial en el calendario del comercio las rebajas de verano. Tanto para comerciantes como para los clientes, las expectativas son buenas, con descuentos que van del 50 al 70%. Buenos precios, sí, pero hay que estar también muy atentos a los consejos que nos dan. El primero de julio es un día señalado en el calendario de muchos granadinos en el que se marca el inicio de las populares rebajas de verano. Aunque la liberalización de los comercios permite los descuentos durante todo el año, es ahora cuando habitualmente disponemos nuestras compras de cara a las vacaciones estivales. Las otras prendas que hay durante toda la campaña son las que salen a la venta, es decir, no se rellena la tienda con otro tipo de artículo ni nada, lo que ha habido durante toda la campaña. Y los clientes también son positivos y hacen cuentas para destinar parte del presupuesto mensual a estas rebajas. Para ahorrar en el presupuesto doméstico también se disponen las compras online que ofrecen interesantes descuentos. Sí, la venta online se ha sumado a las rebajas y de hecho aquí tenemos el problema adicional de que no estamos viendo los productos físicamente antes de adquirirlos. Con lo cual es muy importante saber que tenemos un periodo de 14 días una vez que el producto nos llega a casa para desistir de esa compra. Hay que estar pendiente de los precios y de la calidad. Para ello Facua nos propone distintos consejos a vigilar. Y por tanto sigue siendo necesario tomar las precauciones debidas. En lo que se refiere a estas precauciones, pues fundamentalmente hay cuestiones como establecer un presupuesto previo para no comprar de más, para no pasarnos comprando. Tener muy claro además lo que nos puede hacer falta para que no caigamos en la compra compulsiva. Y luego con el tema de lo que son los productos, ya una vez en los establecimientos, pues siempre comparar precios, verificar por ejemplo que no existan productos con precios inflados, es decir, productos cuyo precio se haya incrementado antes de rebajas para hacer el descuento más atractivo. Hoy han sido muchos los clientes que han comenzado a gastar de ese presupuesto. Yo sí, me gusta comprar porque quiero ropas buenas y no las puedo comprar en temporada y las compro en rebajas. No es que no creo, es que si no necesito no busco. Pues me gustan. Vamos, yo cuando me compro la ropa siempre en rebajas, aunque sea de un año para otro. De manera oficial las rebajas duran dos meses y muchos aprovecharán para conseguir a un precio más económico este artículo que desean o para encontrar las esperadas gangas. En unos minutos arranca Deportes 7. Fran Latorre, Pedro Lara y un invitado muy especial. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Buenas noches, Raquel. Vamos a tener en nuestro plató a una leyenda del Granada Club de Fútbol, a Fabriciano González Fabri. El entrenador de los dos ascensos a segunda división y a primera división nos visitará para darnos sus impresiones en torno al conjunto rojiblanco y en torno a su faceta como entrenador. Hace pocos días pudimos ver cómo se le rendía un homenaje. Una de las puertas del estadio estará ya siempre marcada con su cara, con su aspecto físico para que todo el mundo le recuerde y sepa la importancia que tuvo este hombre en la historia reciente del Granada. Además de Fabri, pues contaremos con la actualidad del Granada Club de Fútbol. Algunos jugadores de la anterior plantilla que no van a continuar, confirmaremos quiénes son y algunos que están por venir. Comentaremos también los últimos nombres que se han vinculado al conjunto granadinista. Bueno, novedades en Deportes 7. Muchísimas gracias. Hasta luego. Se acerca el fin de semana para muchos, el inicio de las vacaciones. Vamos a conocer qué tiempo nos espera. Mañana soleada en general en la mayor parte de España. Habrá intervalos de nubes bajas en las costas cantábricas y nubosidad más desarrollada en los Pirineos, donde se prevén algunos chubascos. Temperaturas mínimas sin cambios, valores en general altos. Crecerán nubes en los sistemas montañosos, sobre todo en los de la mitad oriental de la península. Se prevén chubascos y tormentas que serán fuertes en el Pirineo Oriental. Seguirá el calor con máximas de más de 33 grados en gran parte del país. Aumentará la nubosidad de tipo bajo en el Cantábrico y en Galicia, quedando los cielos bastante cubiertos. En general, los chubascos y las tormentas de la tarde se disiparán, quedando el cielo en el resto de España despejado. Respecto a Granada, el cielo estará despejado, salvo por algunas nubes medias y bajas, a primera hora. En la tarde crecerán algunas nubes de evolución. Temperaturas sin cambios, situándose las máximas en los 35 grados. Viento variable y brisas en la costa. Respecto a Sierra Nevada, la previsión del tiempo para este fin de semana es de temperaturas sin cambios, ambiente cálido. No nos queremos despedir sin rendir desde esta casa, TG7, un pequeño tributo al guitarrista granadino Juan Avichuela, quien falleció en la noche de ayer a los 83 años. Medalla de plata de la ciudad pertenece a la dinastía de guitarristas gitanos de los Avichuela. Era hijo de guitarrista José Carmona, hermano mayor de Pepe Avichuela, abuelo de Juan Avichuela y padre de Juan José y Antonio Carmona Amaya, quienes, junto a José Miguel Carmona, integraron el grupo musical Ketama. A lo largo de su trayectoria, su maestría con la guitarra ha sido varias veces galardonada. Fue, entre otros, distinguido con el Premio Nacional de Guitarra. Con este gran artista granadino, que se nos acaba de marchar, les dejamos. Pasen buen fin de semana y sean felices. Es lo que realmente importa. ¡Gracias!